Hoy os voy a enseñar un filamento bastante interesante que es PLA efecto mármol Muy buenas fundidores, bienvenidos a MAKERS3DP, mi nombre es Miguel Ángel y como he dicho al principio del vídeo os voy a enseñar un PLA efecto mármol que es bastante interesante, seguro que si lo veis y lo podéis probar os va a encantar En este caso es un PLA de 1,75, viene en un formato de 1kg, me costó 29,90€, este lo he comprado yo ¿Dónde lo he pillado? Este lo he pillado en impresoras3d.com, que es de la propia marca lo podéis encontrar en la marca de impresoras3d.com Como he dicho, 1,75€ viene en un formato de 1kg, lo que hay en relación de la calidad y el precio está bastante ajustado, los 29,90€, es un quilazo, todo este tipo de filamentos que vienen con purpurina con partículas, como en este caso partículas negras, normalmente son un poquito más costosos que el plano normal También que sepáis que la purpurina que lleva, o las partículas negras en este caso, no son abrasivas o sea que los podemos utilizar en cualquier impresora que tenga una boquilla de latón Es de 1,75€, es también de muy fácil impresión Y por empezar a hablar de este filamento, ya estáis viendo aquí que tenemos aquí unas cuantas cosas y nos faltan un busto, de eso voy a hablar al final del vídeo En este caso tengo un lapicero que fue el final del rollo, me quedé sin filamento Lo que es la definición de la fiesta es bastante buena No puedo hablar de lo que es la definición de las capas porque no se ve Es que no se ve, no se ve las capas, la verdad que es de los que más he visto que disimulan lo que es la capa Muy muy guapo En este caso fue parte del ventilador que estoy haciendo con Oscar de Bricogit Esto intentaré reutilizarlo, no sé qué haremos con ello Os lo mandaré a Mahor para que lo auditure con la UP, a ver lo que hacemos con eso En este caso también estáis viendo aquí, por ejemplo, un jarrón a un perímetro La verdad que quedó perfecto, ahora os enseño lo que hay en imágenes Las capas, las capas no porque no se puede decir las capas Porque la verdad que si te acercas no lo ves casi O sea que la definición fue bastante buena Y también hicimos un busto que yo creo que es donde más potencial tiene este filamento Seguro que se le puede dar muchísimo más uso, sobre todo en el tema de decoración de casas y cosas de esas Seguro que podemos hacer productos finales Pero dentro de esos productos finales lo que es hacer un busto Que hicimos una persona que la escanearon y después la imprimimos Fue con este material y era un busto de una cabeza Y lo que el cliente quedó, la verdad, realmente sorprendido No sabía que con la impresión se podía hacer Él había visto unas cuantas piezas, de unos cuantos llaveros y cosas que le habíamos dado Y entonces se quedó muy sorprendido en el tema de las capas porque no la vio No la vio y se fue muy muy contento En este caso, por ejemplo, muchos conocemos a SAC 3D Sergio, un recuerdo a Sergio y a sus socios Que hacen el tema de bustos, que escanean a personas y después lo imprimen, los pintan y toda la historia En este caso, si tuviera que recomendarle a alguien este filamento, se lo recomendaría a SAC 3D Porque seguro que podrían hacer piezas finales, sin procesado, directamente a hacer bustos Lo que es en mármol para los clientes Ya estáis viendo que es un filamento que es bastante interesante Me ha gustado bastante Y es más, voy a comprar un par de kilos más que quiero hacer algo guapo a lo que es para la casa Un filamento realmente interesante, os recomiendo que le echéis un ojillo En la descripción del vídeo os dejaré el link de este filamento PLA Mármol o Marvel, como está en la página web Bastante interesante Y nada, esto ha sido un pequeño vídeo Un poquito rápido para que vierais unos cuantos filamentos que estamos viendo El depositado ha sido muy bueno También por daros algunos detalles técnicos Yo lo he impreso con un fusor, un V6 Lo digo porque entre un fusor y otro puede haber variaciones Pero bueno, dentro del fusor V6 lo he impreso A 205 grados A una velocidad de 50 milímetros por segundo Siga bastante rápido, muy muy rápido La cama 50 grados Tiene muy buena adhesión O sea, warping, olvidado de warping, cracking ni hablamos Aguanta muy bien la adhesión térmica A la hora de depositarlo, por lo que he dicho Seca bastante rápido Y vamos a tener muy buenas definiciones Por ejemplo, en piezas que tengan skin y cosas de esas Va a quedar bastante bien definida la pieza Y esto ha sido todo en este vídeo Que era simplemente para enseñaros este PLA Efecto Mármol De impresoras3d.com Bastante interesante Os lo recomiendo que le echéis un ojillo Como digo siempre, os invito a que os suscribáis al canal Activad la campanita Compartid el vídeo Un saludo Y maque Adiós Fundidales La verdad que es muy, muy guapo este finalmente Me ha pillado otro par de kilos Adiós An absent mind came to roam around Captured you in a foggy cloud, baby Standing on Así que sí